Fin de semana sangriento en Nicaragua. Diez nuevas muertes se registraron este domingo en Masaya, antiguo bastión sandinista, ahora contrario al gobierno de Daniel Ortega. Entre las víctimas hay seis civiles, incluidos dos menores y cuatro policías. Las muertes se produjeron en una violenta incursión policial en el marco de la operación limpieza llevada a cabo por las fuerzas progubernamentales. El objetivo de esta operación es levantar las barricadas y eliminar los obstáculos instalados por manifestantes desde el inicio de las protestas el pasado 18 de abril y que paralizan desde entonces varios puntos del país. Una caravana de vehículos salió este domingo de la capital nicaragüense en solidaridad con los habitantes de Masaya, donde la policía bloqueó la entrada, por lo que los manifestantes finalmente no llegaron a su destino. El ataque de Masaya se produjo horas antes del asedio a una parroquia de Managua en el que 200 estudiantes fueron retenidos durante casi 20 horas. Dos de ellos murieron alcanzados por las balas de paramilitares. La Comisión Internacional de Derechos Humanos pidió al Estado de Nicaragua garantizar la vida de su población.